hola mis queridas amigas espero que se encuentren muy bien en este día que hace un montón de frío agosto que tal pareciera que fuera diciembre está nublado mucho frío el día está muy oscuro y pues se me ocurrió ponerme a hacer estas florecitas no tenía muchas ganas de tejer he estado acostada solamente he sido muy floja hoy y me puse a hacer estas este estambre sus colores es blanco y un rosita muy pastel se ve muy clarita y esta es con la mega de la abuela de esta que es hilaza la podemos hacer con cualquier material con cualquier hilo y tiene diferente apariencia esta está hecha con 80 cadenas esta solamente tiene 60 cadenas y vamos a hacer una más o menos con la voy a utilizar de esta lanita amarilla y le voy a hacer su orilla blanca nos pueden servir para gorritos nuestras capitas para una bolsa de regalos solamente colocándole varias en frente con listón podemos hacer las hojitas y se ve muy bonita para decorar un bote lo que sea para muchas cosas para un broche una dona una pinza bien vamos a comenzar haciendo nuestra base de cadenas para ello vamos a ocupar nuestra tijera nuestro gancho del tres y medio o tres dependiendo el material si van a usar de esta lana más o menos dos o dos y medio hilaza y una agujita para coserla de plástico preferente vamos a comenzar con la lana amarilla vamos a empezar haciendo un nudo bien apretado y después vamos a hacer cuantas haremos para ver cómo nos queda este fue con 80 el otro fue con 60 creo este lo vamos a hacer con 70 ok entonces vamos a comenzar haciendo 1 2 3 4 5 6 y así nos vamos a ir procurando que no nos queden apretadas ok aquí tengo ya mis 70 cadenas y ahora vamos a comenzar de la de la forma siguiente vamos a tomar esta última cadena y vamos a hacer tres cadenitas que va a ser un pilar vamos a lanzar esta que tenemos prendida no hay que tomarla en cuenta sino la que sigue para que las tres cadenas que hicimos sean un pilar sobre esta cadena que no tomamos en cuenta y vamos a comenzar haciendo en cada cadena un pilar tenemos que tener 70 cadenas entonces serán 70 pilares ok así vamos a ir la red de tres sacadas voy a terminar con 70 pilares voy a terminar con 70 pilares y regreso bien ya tengo mis 70 pilares se ve bastante larguita vamos a comenzar de la manera siguiente vamos a subir haciendo 3 cadenas 3 cadenas y vamos a dejar 1 2 y en el espacio siguiente vamos a hacer un punto bajo vamos a hacer estas pequeñas onditas si ustedes quieren que sus pétalos sean mucho más grandes entonces le ponen 4 cadenitas y dejan el mismo espacio yo lo voy a hacer así con 3 cadenitas a ver 3 entonces 1 2 3 aquí punto bajo 1 2 3 cuento 1 2 en el tercer espacio punto bajo toda la tira le voy a hacer esta puntada puntada 3 cadenas 1 2 y en el espacio número 3 pongo un punto bajo tres cadenas y en el espacio 3 un punto bajo vamos a dar toda esta vuelta de esta manera bien ya terminé de hacer mi última ondita ahora voy a hacer una cadena y voy a volver voltear mi trabajo voy a hacer una lazada y aquí en este arito que hicimos voy a meter mi gancho y voy a hacer un punto bajo cargado de ahí voy a hacer un pilar dos pilares de tres a cada los estoy haciendo ok dos pilares y voy a hacer un pilar de doble lazada vuelvo a hacer dos pilares normales hago un pilar un punto bajo cargado perdón y un punto bajo normal lo voy a repetir me voy a la ondita que sigue con un punto bajo voy a la ondita que sigue con un punto bajo cargado voy a la ondita que sigue con un punto bajo cargado voy a la ondita que sigue con un punto bajo cargado ahora voy a hacer dos pilares ahora nuevamente un pilar de doble lazada hago nuevamente dos pilares normales un punto bajo cargado y un punto bajo normal me voy a pasar a la siguiente ondita con un punto bajo lazo un punto bajo cargado hago dos pilares normales hago un pilar de doble lazada nuevamente dos pilares normales un punto bajo cargado y un punto bajo normal así es como estamos trabajando nuestros pétalos ustedes pueden ponerle tres pilares normales para hacerlo más grandecito el pétalo pero solamente si hayan hecho su cadenita con cuatro cadenas si ponen demasiadas no van a poder se van a ver muy muy amontonadas ok vamos a continuar así toda esta tira nos pasamos directo con el punto bajo y vamos a continuar de la misma manera primero es un punto bajo cargado dos pilares de tres sacadas un pilar de doble lazada y vamos a repetir lo mismo a la inversa primero los dos pilares normales un punto bajo cargado y un punto bajo normal vamos a continuar así hasta terminar y venimos a armar nuestra flor o no faltaría una vuelta más aquí tengo ya mis 70 cadenas y ahora vamos a comenzar de la forma siguiente vamos a tomar esta última cadena y vamos a hacer tres cadenitas que va a ser un pilar vamos a lanzar esta que tenemos prendida no hay que tomarla en cuenta sino la que sigue para que las tres cadenas que hicimos sean un pilar sobre esta cadena que no tomamos en cuenta y vamos a comenzar haciendo en cada cadena un pilar tenemos que tener 70 cadenas entonces serán 70 pilares ok así vamos a ir pilares de tres sacadas voy a terminar con 70 pilares y regreso bien ya tengo mis 70 pilares se ve bastante larguita vamos a comenzar de la manera siguiente vamos a subir haciendo tres cadenas y vamos a dejar uno, dos y en el espacio siguiente vamos a hacer un punto bajo vamos a hacer estas pequeñas ondas si ustedes quieren que sus pétalos sean mucho más grandes entonces le ponen cuatro cadenitas y dejan el mismo espacio así ok yo lo voy a hacer así con tres cadenitas a ver tres entonces una, dos, tres aquí punto bajo una, dos, tres cuento una, dos en el tercer espacio punto bajo toda la tira le voy a hacer esta puntada tres cadenas uno, dos y en el espacio número tres pongo un punto bajo tres cadenas y en el espacio tres un punto bajo vamos a dar toda esta vuelta de esta manera bien ya terminé de hacer mi último última ondita ahora voy a hacer una cadena y voy a volver voltear mi trabajo voy a hacer una lazada y aquí en este arito que hicimos voy a meter mi gancho y voy a hacer un punto bajo cargado de ahí voy a hacer un pilar dos pilares de tres a cada los estoy haciendo ok dos pilares y voy a hacer un pilar de doble lazada vuelvo a hacer dos pilares normales hago un pilar un punto bajo cargado perdón y un punto bajo normal lo voy a repetir me voy a la ondita que sigue con un punto bajo voy a lazar y voy a hacer un punto bajo cargado ahora voy a hacer dos pilares ahora nuevamente un pilar de doble lazada hago nuevamente hago nuevamente dos pilares normales un punto bajo cargado y un punto bajo normal me voy a pasar a la siguiente ondita con un punto bajo lazo un punto bajo cargado hago dos pilares normales hago un pilar de doble lazada nuevamente dos pilares normales un punto bajo cargado y un punto bajo normal así es como estamos trabajando nuestros pétalos ustedes pueden ponerle tres pilares normales para hacerlo más grandecito el pétalo pero solamente si hayan hecho su cadenita con cuatro cadenas si ponen demasiadas no van a poder se van a ver muy muy amontonadas vamos a continuar así toda esta tira nos pasamos directo con el punto bajo y vamos a continuar de la misma manera primero es un punto bajo cargado dos pilares de tres sacadas un pilar de doble lazada y vamos a repetir lo mismo a la inversa primero los dos pilares normales un punto bajo cargado y un punto bajo normal vamos a continuar así hasta terminar y venimos a armar nuestra flor o no faltaría una vuelta más yo estoy terminando mis puntos bajitos y estos últimos los coloqué aquí abajo en la base de éste para irme deslizando y a la vez estoy escondiendo mis colitas le quiero dejar un buen trozo de hilo para coser con éste una vez que tenga este aquí vamos a cortar un buen trozo de hilo con el que vamos a coser vamos a pasar nuestro hilo ya luego vamos a esconder esta amarillito de aquí bien ya lo tengo así voy a meter creo que dejé muy poquito hilo vamos a dejar el suficiente para poder coser si no tienen de este tipo de agujas pueden ocupar un hilo normal hilo y aguja bien ya que la tenga aquí vamos a comenzar vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a ir enrollando pero no nada más vamos a enrollar así vamos a ir enrollando la primera y la segunda quizás la tercera va a quedar así enrolladita siempre vamos a procurar que el pétalo quede aquí en esta curva y así vamos a ir enrollando las primeras como queden no importa las primeras porque es el centro de la flor pero las demás primero vamos a hacer varias pruebitas de cómo nos vaya quedando de qué manera la vamos a enrollar si muy apretada o muy flojita como es que la queremos verdad bien vamos a buscar así como les digo que los pétalos queden en esta curva estos así vamos a hacer varias pruebitas vamos a desenrollar y volverlo a hacer como es que nos gusta más y por detrás se va a ver así planita ustedes la van a dar lo grande que la quieran la pueden expandir más o apretar la más en el centro le vamos a poner una perlita si queremos o así se ve muy bonita con este petalito que quedó aquí recostadito una vez que le den figura yo después la acomodo bien ahorita ya nada más para mostrarles vamos a ir metiendo el gancho así el gancho, la aguja, perdón creo que ya tengo otro tutorial de flor y la cosimos de esta manera nos atravesó todos, vean, no nos quedó ni uno lo vamos a hacer varias veces ida y vuelta siempre checando que no se nos haya movido la flor nos vayan a quedar chocos los pétalos así vamos a ir yendo y viniendo esta agujita mía como que ya no sirve tiene la punta como no hay que apretar amigas, si apretamos esto se nos puede hacer así, muy fea es flojito vamos a ir cosiendo y vamos a ir acomodando nuestros pétalos siempre que no se nos muevan yo voy a terminar de coser y regreso cuando ya tengan bastante cosido van a meter el gancho aquí en el centro para fijar el último pétalo lo van a tomar de aquí de donde está el primer punto bajo del blanco y lo regresan y le jalan y así queda bien bonito enrolladito yo la voy a terminar de coser y regreso recuerden que solamente es ir y venir aquí jalé por meter el centro pero no debe de jalárselo ahorita la voy a corregir vamos a ir y venir así y así unas que otras que quede bien durita que no se nos muevan nuestros pétalos pues aquí está el resultado amigas espero que les haya gustado que se animen a hacerla y me la compartan quedó muy bonita para un gorrito para las chambritas para las blusitas de las nenas una donita para la cabeza qué sé yo para muchas cosas así que aquí está esta es con estambre es brisa este este es del gato de bebé baby amable que lo se llama y esta es con abuela es con hilaza para los vestiditos está como más delicadita bueno espero que se animen amigas si les gustó no se olviden darle me gusta suscríbanse a mi canal vamos a hacer cosas muy lindas ya las tengo en proyecto empezadas algunas nos vemos y muchas gracias por su atención gracias